¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Con gusto de saludarles en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad Que les ofrecemos cada semana Los miércoles A todos muchas gracias por recibirnos Un saludo muy afectuoso de nuestra parte De Radio Cristo Rey Y bueno pues con el gusto de continuar con este tema que hemos estado tratando acerca del Sacramento de la Penitencia En temas creo muy importantes acerca de la disciplina que debemos observar todos los fieles Tanto los mismos sacerdotes como los mismos fieles En la impartición o en la administración de este Sacramento Y la vez pasada hablábamos pues acerca de la necesaria Pues disciplina conjunta Que todos cooperemos y colaboremos para que haya un gran respeto al Sacramento de la Confesión o de la Penitencia Claro especialmente acerca del sacerdote Desde el punto de vista de su misma preparación De su misma idoneidad Preocuparse por estar siempre bien preparado Bien instruido Para saber Instruir a los fieles Dar buenas decisiones Correctas Atinadas decisiones En el momento en el que se está confesando El penitente En el momento en que se está Administrando este Sacramento De modo que hablábamos pues al final Acerca de Las actitudes del mismo sacerdote Que se lo manda también el Código de Derecho Canónico Que ha de conservar Él hacia los fieles La actitud de un juez La actitud de un médico La actitud de un padre misericordioso De un maestro ¿Verdad? Deseamos todo eso Con la finalidad de que el sacerdote Verdaderamente se prepare para atender a los fieles Y la confesión sea No solamente un momento en el cual El fiel descarga sus pecados Y se siente tranquilo porque ya los confesó Sino también dependiendo de la misma necesidad de los penitentes Reciban una actitud saludable Fructuosa Del abrazo de un padre De la comprensión y de la misericordia de un padre Las indicaciones Y la ciencia de un médico Para saber ayudarle en el proceso de su recuperación En el proceso de su salud espiritual Al mismo tiempo También sepa ser un juez Un juez justo Que dictamine lo que más conviene Lo que le hace falta también Y de acuerdo al derecho Lo que debe de sancionarse Para este fiel Hacia una corrección De su alma De su conducta De su comportamiento ¿Verdad? Y decíamos también Para saber instruir a los fieles Porque a veces los fieles se acercan muy confundidos Sobre muchas cosas Sobre verdades de fe Sobre comportamientos y moral Donde hay que a veces exponerles hasta Los argumentos Las razones por las cuales Una cosa es pecado Y otra no lo es Porque una cosa es más grave que otra Porque hay que evitar Etcétera, etcétera En el campo pues De la conducta Del comportamiento moral Evitar pecados Porque hay que hacer No omitar Omitir cosas Que se deben de hacer Etcétera En fin El sacerdote debe tener también Mucha ciencia De maestro Que sabe instruir a aquel fiel No solo en el sentido de Incluso si fue pecado o no Lo que hizo Sino también Que le conviene Que le conviene Para no volver a pecar Que le conviene Para evitar Para no Para avanzar En la fidelidad a Dios Y no esclavizarse más del pecado ¿Verdad? Bien Estamos ahí en este punto Otra de las indicaciones Que nos da La iglesia A propósito de esto Y redundando más Sobre lo que se refiere A la actitud Del sacerdote Cuando está Está alguien Confesándose con él Pues es la prudencia La discreción ¿Verdad? Porque los fieles Pues no son los mismos Los fieles Son tan variados En sus condiciones Son niños Son niños Son jóvenes Pueden ser adultos Pueden ser ancianos Enfermos Trabajadores Obreros Madres de familia Padres de familia Maestros Profesionales O sea Hay muchas condiciones Del peniten Que el sacerdote Que el sacerdote Es que el penitente Reciba el abrazo De un padre Como también La actitud Correcta De alguien Que tiene que Llamarle la atención Tiene que Llamarle a enmienda Y a corregirse ¿Verdad? Todo eso entonces Por eso Pide el código La prudencia La discreción Para saber tratar A cada persona Como lo merece Como lo que es De acuerdo a su dignidad De acuerdo también A su estado De compunción De arrepentimiento Habrá a veces Personas que Que necesitan Un empujoncito Para que Reconozcan sus pecados Y habrá que Ayudarlos también En ese momento De la confesión Con mucha prudencia Con mucha discreción ¿Verdad? Aquí Hay que apuntar ¿Verdad? A veces Habremos alguna vez Los sacerdotes Cometido el error Pues de regañar demasiado De ser poco pacientes De victimizar más A las personas Si se sienten Que están siendo Maltratadas por alguien A veces Podríamos Alguna vez Algún sacerdote Por cansados O por el enojo Que nos llega En ese momento Regañar mucho A la persona Este Culparla todavía más De lo que se siente Culpable En fin O sea Tenemos que ser En ese sentido Y se nos recomienda Ser muy prudentes ¿Verdad? De manera que Las personas En lugar De terminar La confesión Mucho más Culpados Mucho más Angustiados Más bien Salgan Como sanados Sanados Como recuperados Sobre todo Yo creo Lo más importante Es Pues Se sientan Perdonados Y con la oportunidad Misericordiosa Que Dios Les da De recuperar Su vida De recuperar Su salud espiritual De avanzar En la fidelidad A Dios ¿Verdad? Esto es todo un ministerio Yo en una ocasión Les decía ¿Verdad? Es todo un ministerio Donde se manifiesta La gran capacidad Que puede tener Un sacerdote Para Hacia los fieles Todas las capacidades Todo lo que estudió En el seminario Los cursos Que recibe De capacitación Toda la Formación permanente De su estado De su estado De capacidad Humana Afectiva De equilibrio Emocional Equilibrio Personal La madurez En su trato En fin Toda la ciencia Espiritual Que él pueda Ir adquiriendo La ciencia Espiritual Y dogmática O doctrinal En fin Todos los elementos Que ha tenido Este sacerdote Cursos Que ha recibido Todo Todo Ha de El momento En el que lo puede Aplicar Con mucho fruto Es precisamente En la confesión Ayudar A un penitente A un fiel Ayudarlo Verdaderamente En su situación Y este Encaminarlo Hacia una enmienda En su vida Una conversión Mucho Se deberá Al trato De su confesor A la solución A la ayuda Que le va a dar Su confesor Por el contrario Si no recibe Esa ayuda Adecuada Adecuada Claro que Puede suceder Que el penitente El fiel Después tenga A lo mejor Graves Enojos Resentimientos Hacia la iglesia Hacia el sacerdote No quiera volver A confesarse Rehúse totalmente Porque para esta persona Fue un trauma Fue una experiencia Verdaderamente Que no quiere Volver a vivir Pero es por eso Porque la confesión Es un momento En que la persona Espera Del sacerdote Un pastor Un juez justo Un padre misericordioso Un médico Un maestro Un hermano Un hermano Que comprende ¿Verdad? Igual una persona Que también Cual pecador Comprende Y sabe Lo difícil Que es Salir del pecado ¿No? Bien Entonces Ahí la importancia Que tiene Lo que estamos Hablando Que tiene Mucho Mucho Que ver El crecimiento Espiritual De una Comunidad En la medida En que Hay una Impartición Y hay una Administración Correcta Fructuosa Por parte Del sacerdote Del sacramento De la confesión ¿Verdad? Ahí por eso Tenemos que darnos Mucho tiempo Nosotros Para prepararnos Pero también Como vamos a ver Enseguida Tiempo Para estar Dispuestos A confesar A las personas ¿Verdad? Hoy en día Ya lo he comentado También Dispuestos Incluso a veces A prolongar Un poquito Más La confesión A otros Espacios De De privacidad De Tiempo Suficiente Para platicar Para platicar Con la persona ¿Verdad? Ahondar Más En la razón De su pecado Las circunstancias Todas las cosas Que se tengan Que ver Sobre sus pecados Sobre su estado Espiritual Cuanta falta Hace también A veces Prolongar Un poquito Más A un espacio Donde tenga La persona La oportunidad De expresar Y de Hablar Más De sus sentimientos De su estado Espiritual De su alma Esto es muy Recomendable Los sacerdotes Cuando tenemos Este ministerio Y lo atendemos Correctamente Sabemos Del bien Que le hacemos A las personas ¿Verdad? Del bien Que les estamos Haciendo Los frutos Espirituales Que se están Notando En esas personas ¿Verdad? Bueno Entonces Esto Muy importante Podemos ahondar Un poquito más Por ejemplo Si se trata De niños Cuánto También tenemos Los sacerdotes Que tratarlos A su edad Para que Aún cuando Pequeños Ya cuando Empiezan Con malicias Con maldades Cuánto Tenemos también Que saber Tratar Esas almas Y no sé Esas almas Pequeñas Que empujados Por sus padres Y que no quieren Confesarse Ayudarlos Para que Vean la confesión También como Una oportunidad De encontrarse Con Dios De disculparse Con la familia Irlos educando En la reconciliación Tanto con Dios Como con la iglesia Con su familia Con los demás ¿Verdad? Es por eso La confesión También a los niños Y a los jóvenes Es todo un espacio Educativo Formativo Que sienta las bases Para un futuro Muy feliz De aquel fiel Que tuvo un buen sacerdote Que lo confesó Que lo atendió Que le tuvo paciencia Que lo supo corregir En los momentos De su infancia O de su adolescencia Razón por la cual Los adultos Que siguen Confesándose Que siguen Acudiendo a la confesión Incluso con mucha Confianza No se debe No se debe Sino a eso A que en su infancia En su adolescencia Tuvieron el trato Correcto Adecuado De un buen Confesor ¿Verdad? Bueno Entre otras cosas Entonces La misma iglesia Nos señala Que cuando Un fiel Ha manifestado Estar bien dispuesto Al confesarse Expresa sus pecados Los va expresando De manera adecuada Expresando su arrepentimiento Su buena disposición Y una buena conversión Y solicita La absolución Entonces Esta persona No podrá Ni se le debe Evitar la absolución Sino al contrario Debe dársele ¿Por qué? Porque está mostrando Lo que el mismo La misma iglesia señala Como condiciones Para ser absuelto ¿Verdad? Si no hay Ningún otro obstáculo Si la persona Está expresando Su arrepentimiento Dese haber dicho Todos los pecados De que se acuerda Y el sacerdote No ve ningún motivo Por el cual No absolverlo Pues hay que Absolverlo ¿Verdad? Una vez Que se verifican Sus disposiciones Hay que absolverlo Hay que absolverlo En cambio Cuando por ejemplo Aquella persona Se acerca Pero se nota Que no está Arrepentido Se nota Que no trae Las disposiciones Que señala La iglesia La doctrina De la iglesia O la misma Sagrada escritura Pues entonces Podría muy bien El sacerdote Negarle la absolución Puede ser A veces Una persona Que se acerca Y dice Pues padre Mire a mí Me mandaron Me mandó mi esposa A que me confesara Que porque Vamos a Mañana A tener la misa De nuestro matrimonio Del aniversario matrimonial Ella me mandó Pero yo realmente Pues no tengo Nada de que Arrepentirme Yo estoy muy bien No tengo nada Bueno entonces El sacerdote Claro que no va A dar una absolución No va a dar Una absolución Porque esa persona Aunque está arrepentido De sus pecados De toda la vida Pero no lo sé Tampoco está expresando Que esté arrepentido Simplemente es una persona Que supuestamente Él no necesita Confesarse ¿Verdad? Entonces ahí Lo primero sería Que pues esta persona Como no manifiesta Pecados Como no se arrepiente De nada No hay materia De confesión Pues entonces No le daremos Ninguna absolución Y simplemente Bueno hermano Pues has venido aquí Bueno Te manda tu esposa Tú siéntete tranquilo Y ve Haz un poquito De oración Antes de la misa Y puesto que dices No traer pecados Pues adelante ¿Verdad? Algunos otros sacerdotes Podremos Ante esa actitud Podremos un poquito Moverlo ¿Verdad? A ver Bueno Tú dices que no tienes pecados Si quieres te ayudo Hacer un examen De conciencia No, no No necesito Hacer ese examen De conciencia Entonces ya cuando La persona Se va mostrando Un poquito reacia Podríamos entrar En discusión ¿Verdad? Entonces a veces Hay que respetar A las personas No a veces Sino siempre Hay que respetarlas Cuando ya En su conciencia Ellos sienten Sienten que no tienen Nada Pero cuando uno Empieza a moverles Un poquito Y están bien dispuestos Bueno Pues puede ser Que ayudándoles Acaben reconociendo Que si tenían pecados ¿No? Repasando los diez mandamientos La misma persona Va a decir Bueno Pero si usted me ayuda Ah bueno Entonces le ayudamos A hacer un repaso Y si Ya haciendo un análisis Un poquito Puede ser que la persona Diga Ay de veras Si tenía este pecado Si tenía este otro Entonces acaba Reconociendo Que si necesitaba Confesarse ¿Verdad? La otra recomendación Es bueno Cuando Cuando la persona Se acerca Dice no tener pecados Al mínimo El sacerdote Podrá absolverlo De todas maneras Si el mismo dice Yo me arrepiento De todos mis pecados De mi vida pasada Y ahorita Tengo algunos veniales Que no necesitan Ser confesados Pero La persona Los quiere decir ¿Verdad? Entonces igual También en ese sentido Si habrá una absolución Si se puede dar Una absolución Sobre los pecados Pasados Y algunos Que se confiesen Aunque otros no Porque se está seguro De que no De que ya están Confesados ¿Verdad? Entonces Lo importante aquí Es que cuando Un fiel Se acerca Dispuesto Y se le ven Las disposiciones Propias Para ser absuelto Pues como no hay Ningún motivo Para negárselo Se le debe dar La absolución También tenemos Algunas cosas más Cuando ya El sacerdote Ha recibido La noticia De los pecados Ha verificado La disposición Del penitente Por último La última parte De la confesión Es que le dé Una penitencia Le indique Una penitencia Que habrá De cumplir Obligatoriamente Esa penitencia Entonces habrá De ser proporcionada Y saludable Para la vida Del penitente Por eso es bueno ¿Verdad? El sacerdote Tener esa capacidad De prever Bueno Esta persona Se ve Que le hace falta Más arrepentimiento O le hace falta Más Esto Aquello Para corregirse Y entonces Vendrá una penitencia Por parte del sacerdote Para que aquella persona Se corrija más Para que tenga Más cuidado En esto En aquello ¿Verdad? Vamos a continuar Enseguida Con algunas cosas Más de esto A un corte Si nos hacen favor Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium en línea Desde la página oficial Gaudium Gaudium .codifacleon .org La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 de la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León .org 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 Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de regreso Si hablamos pues entonces de esa penitencia que el confesor le da a la persona, al fiel que ha confesado sus pecados Y por tanto para la salud espiritual del penitente Y en relación a la culpa que se merece y se tiene por los pecados Entonces se dictamina, se establece una penitencia La iglesia entonces al confesor, al sacerdote, le da la segunda doctrina de la iglesia Se le da a él esa potestad porque él como ha sido el juez, ha sido el médico, ha sido el padre Entonces él tiene toda la potestad para imponer una penitencia Es pues decía esa especie como de un juez, un tribunal, un juez Que una vez que se le acusa un delito o un pecado Entonces él decide qué es lo que merece esta persona Qué es lo que debe de cumplir para reparar, para sanar, para reparar la culpa del pecado Aquí en esto ya hemos comentado que no es que el sacerdote sepa exactamente qué penitencia se debe de dar Porque finalmente Dios es el que conoce los merecimientos y las disposiciones más profundas del alma del penitente Pero bueno, razonablemente y de acuerdo a nuestra doctrina, la doctrina de la iglesia El sacerdote tiene la discreción, tiene la capacidad, los estudios y la ciencia Como para proporcionar una penitencia proporcionada precisamente Valga la redundancia, proporcionada a la necesidad y a la corrección del penitente Habrá penitencias un poco duras Pero todo eso de acuerdo a que el confesor considera que a esta persona le hace falta una importante corrección Y que la acepte y la viva y la cumpla es obligatorio Porque el penitente como juez, como médico, como maestro, como padre Consideró que eso es lo que le hace falta Y por tanto, pues el penitente habrá de cumplirla fielmente Habrá otras penitencias muy sencillas de rezar, de hacer una oración No olvidemos que las penitencias pueden ser actos de piedad, actos de apostolado Actos de culto, culto o piedad, apostolado o de caridad Actos de piedad o de culto, pues son las oraciones que generalmente nos dejan los sacerdotes Oraciones, una visita al Santísimo Rezar alguna hora de la liturgia de las horas Rezar algún rosario, un viacrucis Actos de piedad o oración que se nos dejan Actos de apostolado, entonces ahí es a lo mejor ayudar a la iglesia En la pastoral juvenil, ayudar a la iglesia en algún apostolado De visita y de atención a los enfermos Etcétera Y igual también puede ser un acto de caridad Con el prójimo, perdonar al que me ha ofendido Reconciliarme Pueden ser cosas un tanto difíciles Pero que son una verdadera penitencia Un acto de caridad, ayudar al prójimo en algo Desprenderme de un bien, de un bien, verdad Entonces así, igual dentro de esto pues está el ayuno Está la abstinencia Cualquier acto de penitencia que nos pueda dejar el sacerdote Debemos de cumplirlo fielmente No es correcto por eso en los fieles Y hay que quitar la mala costumbre a veces que pueda tener uno De acumular penitencias Acuso a mi padre que la vez pasada no cumplí la penitencia Entonces ahí no hay que olvidar que la penitencia que me dejaron Sobre unos pecados es una penitencia que debo de cumplir No bastaría con que cuando yo llego con el sacerdote Como ya me da la absolución Ya dejo a un lado o dejo atrás aquella penitencia Es que como ya esos pecados los volví a cometer No, es que sobre ciertos pecados Yo tengo que cumplir una penitencia Entonces debo de cumplir aquella penitencia que me habían dejado Y además cumplir la que me están dejando ahora Si es pecado, sí, no haber cumplido la penitencia Pero eso no me exonera No me quitan la obligación de cumplir con esa penitencia Entonces por eso las personas no deben de Vamos a decir, de pensar Que ya porque me confesé ahora Ya quedé fuera Quedó fuera de mí la obligación de cumplir con esa penitencia En cambio, si el sacerdote me la cambia Eso ya es otra cosa No la pude cumplir por esto y por aquello Entonces te la voy a cambiar por esta otra penitencia O entonces potestad del sacerdote Que puede cambiar aquella penitencia que no pude cumplir O que no cumplí negligentemente Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque luego por no cumplir esa penitencia Se me van acumulando esas penitencias Esas deudas o reparaciones que debo de hacer por mis pecados Por otro lado, cuando las cumplo De todas maneras es salud para mí Ya cumplí esa penitencia Entonces ya no traigo el peso de las reminiscencias de mi pecado O de las culpas de mis pecados Cuando yo cumplo mis penitencias También voy quitando el peso que por mí Contribuí o adquirí cuando cometí los pecados Entonces ahí, bueno, es importante esta doctrina Cerca de las penitencias que hay que procurar cumplir Tener mucho cuidado No nos olvidemos de cumplirlas Sobre todo con el sentido del arrepentimiento ¿Por qué tengo una penitencia? Porque se me invita a reparar la culpa de mis pecados Y hay que hacerla con un verdadero sentido de conversión ¿Por qué vas a visitar a ese enfermo? Pues porque me lo dejaron Si no, no lo haría No, sino tiene que ser un acto de verdadera caridad Vas a ir a visitar a ese enfermo No solo porque se te dejó como penitencia Sino porque ese acto que te dejó el sacerdote Te lo dejó para enmienda de tu alma Para que seas más caritativo Para que tengas más caridad Para que sepas perdonar más Si es que el problema es que no te gusta perdonar Entonces ahí la penitencia debe de cumplirse Con un ánimo interno De corrección interna De conversión De avanzar en la santidad No por nada por eso nos dejan la penitencia Cuando es uno fácil No, no la cumplí Está uno actuando Incluso con negligencia Pero también con poco Poca conversión y poco deseo De de veras avanzar En la vida espiritual Luego, luego se va notando Cuando yo no cumplo con las cosas Es porque puede ser En que en realidad no me interesa ser santo No me interesa avanzar En mi vida espiritual Solamente quise yo confesarme Porque era un requisito Y pues no me quedaba de otra Ahí son retrocesos en la vida espiritual Que por no cumplir la penitencia Igual también se va uno siendo como indolente Al rato ya de veces Ya no se va uno a confesar No por nada por eso le dejaron a uno Esa penitencia pesada Porque le hacía a uno falta Porque tiene uno que avanzar Y corregirse Bien, en otros asuntos ¿Verdad? O en lo mismo de la confesión Viene el aspecto del sigilo sacramental El sacerote que se le han confesado Los pecados por parte de un penitente Aparte de ser un buen maestro Un buen sacerdote Un buen padre Un buen médico Un buen juez También debe ser una persona muy prudente De guardar en secreto Aquello que se le ha dicho No solamente ha de tener un comportamiento También de discreción De ser justo Y de ser justo Médico y juez Cuando da una penitencia O manda una penitencia Al penitente Al fiel También él se obliga A guardar sigilo Aquello que se le ha confiado Merece un gran respeto El penitente Para que no se revele Lo que se le ha dicho No se revele Lo que se ha dicho Al sacerdote Que el sacerdote Tenga el cuidado De no revelar Esas cosas a nadie Y entonces por eso Por ese gran respeto Que merece El piel A su fama A su reputación Al secreto Y al cuidado De su misma fama De su persona Pues es Es un gran respeto Y un gran derecho Que tiene la persona A que no se sepa Absolutamente nada De lo que dijo En confesión Ese es el gran compromiso mutuo ¿Verdad? Yo confieso Toda mi conciencia Todo lo que yo he hecho A esta persona Y esa persona Se obliga Al mismo tiempo A guardar en secreto Todo lo que yo le confío Ven hermanos Esto es muy importante De esto A esto se debe mucho Que las personas Por eso se acerquen A la confesión Porque saben Que el sacerdote Nunca va a decir Nunca Ni por ningún motivo Va a revelar Lo que les dijo Sea un pariente Un hermano Sea cualquier persona Nunca lo va a decir ¿Verdad? Y ese respeto Y esa fidelidad Del sacerdote Por eso da confianza Que los fieles Confíen Sus pecados Confíen En la discreción Del sacerdote En el secreto En el secreto Del sacerdote Entonces que las cosas Que se saben En confesión Por parte de un sacerdote Pues quedan Absolutamente Ahí Encerradas Y para siempre En su conciencia En su ciencia En su conocimiento ¿Verdad? Y habrá de tener Mucho cuidado Mucha prudencia Cuando está En las conversaciones Con las personas Cuando da un tema Algún tema doctrinal Alguna exhortación Cuando se dirige A los fieles Cuando da una homilía Cuando da una clase De Doctrinal Alguna clase espiritual Alguna conferencia Debe de ser muy prudente De no utilizar Lo que ha conocido En confesión A la manera De revelar Cosas que se le dijeron Cuando se es maestro Y cuando se da Una conferencia Por parte de un sacerdote Y Dentro de su ciencia Se acuerda De cosas que se le han dicho En confesión Siempre habrá de manejarlo Como algo estudiado En los libros Algo estudiado Algo Analizado Y estudiado Por parte de los libros O de los autores Habrá de tratarlo Siempre como ciencia estudiada Nunca como algo Escuchado en confesión Un día escuché Que una persona Me dijo esto Eso es Es una imprudencia Por parte del sacerdote Aunque no Esté revelando el nombre Porque si Revelar sigilo sacramental Quiere decir Revelar el pecado Y revelar el nombre De la persona Hacer referencia A la persona Directa De tal manera Que Quienes escuchan Sepan tanto El pecado Que se cometió Como la persona Que lo hizo Aún cuando a veces No se diga el nombre Pero hay una referencia No se puede Dudar De que a quien Se está refiriendo Es a esta persona Y ahí podría ser A lo mejor Un poco indirecto Pero bueno Ya eso ya lo juzga La misma autoridad ¿Verdad? Pero de todas maneras Cuando todo mundo Se enteró Y sabe a quien Se está refiriendo Ya es revelación Directa del sigilo Y entonces Esa es ya La pena A la cual Se somete Al sacerdote Que se llama Excomunión Late sentencia Por haber revelado Sigilo directamente De un penitente Y de su pecado ¿Verdad? Y es una sanción De excomunión La más grave De todas Y por tanto El sacerdote Tendrá que buscar La forma De que se le Absuelva De esa censura Por haber cometido Ese delito Entonces Ahí la iglesia Sanciona gravemente A quien falta A esta grave Obligación De guardar El secreto Sacramental Y por tanto Pues los sacerdotes Habremos siempre De ser muy prudentes A veces hay personas ¿Verdad? También muy imprudentes Que parece que no Pero como que Le van sacando A uno informaciones Debe de tener Mucho cuidado Uno de tratar A esas personas Sobre todo Cuando su intención Se ve Que buscan A lo mejor No tanto hacerlo Caer uno En ese delito Pero pues si Temerariamente Sus conversaciones Buscan A lo mejor La palabrería Y la imprudencia Volvemos en unos momentos Para continuar Con estos temas Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Todo el recorrido Santo A tu alcance 16 maravillosos Días De viaje Único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel 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 Turquía No pierdas la oportunidad En nuestro próximo viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio de calidad Premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bien estábamos En acerca de la La obligación Gravísima Del secreto De confesión Por parte del sacerdote Y así pues A propósito de ello Tenemos incluso Verdaderos y grandes Mártires en la iglesia De sacerdotes Que Que cuidaron Con mucha Con mucho celo El ciclo sacramental Y eso les costó La vida Tenemos por ejemplo A San Juan de Pomoceno Gran santo Verdad Que Que siendo canónico Fue pues Amenazado De muerte Si no revelaba Lo que le había dicho La reina Y pues Él no Por supuesto Que no se prestó Le torturaron La lengua Le cortaron La lengua Y lo arrojaron Al agua Verdad Y así Es uno de los ejemplos Más grandes De respeto Al sigilo sacramental Por parte de un sacerdote Tenemos entonces Esa obligación De cuidar Mucho Muchísimo El tener mucho cuidado En nuestras conversaciones La ciencia que sabemos O las cosas que sabemos De confesión En nuestro trato Con las personas Por muy ha sido Y por de mucha Tanta confianza Que sea De amistad Este De convivencia Siempre debemos Tener mucho cuidado En lo que decimos En lo que revelamos Verdad Y por eso Los sacerdotes Siempre se nos aprecia Mucho en ese sentido Pero a la vez También Debemos tener Mucho cuidado Verdad Bien Otra de las cosas Importantes En este campo De la confesión Se refiere A Para que este ministerio Este A la oferta De los mismos Fieles Los sacerdotes Hemos de tener Mucho cuidado De ofrecer Horarios Tiempos Abundantes Suficientes Para que los fieles Se confiesen ¿Verdad? Es siempre Incorrecto Cuando Están En una parroquia Viendo uno Dos sacerdotes No se saben Los horarios De confesión Tampoco Nunca se les ve Sentados Para confesarse Si son Si son Son de esas faltas Pastorales Que llegamos O podemos llegar A tener Los sacerdotes Por eso En toda parroquia En todo Lugar Templo Abierto Al culto Público Hemos de tener Siempre el cuidado Nos dice el código De señalar Los tiempos Los horarios Los espacios Para que los fieles Puedan confesarse Si son mínimos O son abundantes Bueno ya También depende Mucho del tiempo Y de la disposición Que se tenga A veces Aún cuando ponen Unos ciertos horarios Pues La gente no acude Y a veces Habrá que ponerlos En horarios En los que la gente Si puede acudir En horarios En los que no puede Pues para que los ponemos Entonces hay por eso Horarios en los que La gente puede acudir Y también horarios En los que yo Como sacerdote Y ministro También tengo Todo el tiempo Disponible Porque ustedes saben Que pues hay tiempos También en los que Hay mucha ocupación Hay muchas cuestiones También pastorales Reuniones Y por eso Debemos buscar siempre El tiempo que ponemos Nosotros Pero también el tiempo En que los fieles Pueden acudir ¿Verdad? O sea con Con mucha Razonabilidad Poder establecer Los espacios Para que los fieles Tengan esa oportunidad De acercarse A la confesión ¿Verdad? Es muy lamentable A veces la gente Anda muy angustiada Pues en este lugar No hay confesión Y por eso tenemos que Venir para acá ¿Verdad? Sino siempre tener Ese cuidado ¿Verdad? De esta pastoral Creo que en la mayoría Los sacerdotes Siempre tenemos Estos cuidados Y por tanto Pues ahí está La oferta Y el derecho Que tienen todos los fieles De poder confesarse ¿Verdad? Bien Avanzando un poquito Más en esto Que estamos comentando Acerca del mismo Penitente Solamente recordar Entonces Sus disposiciones Para poder Confesarse ¿Verdad? Siempre es Rechazar el pecado Los pecados Cometidos El propósito De enmienda Que manifiesta Entonces La conversión A Dios ¿No? Ya les decía Cuando alguien No manifiesta esto Muy bien Puede pensarse Que este Este fiel O este penitente No podrá recibir La absolución O se requerirá Que compruebe Un poquito más Al confesor Las disposiciones Que trae Para ahora Para confesarse Y así Justamente Si el presbítero El sacerdote Ve que no trae Esas condiciones Bueno pues ¿Cómo podemos Obligar a que me dé La absolución Si no le estoy Diciendo Ni pecados Y tampoco Le estoy manifestando Que estoy Verdaderamente Arrepentido ¿No? El ejemplo Que les daba Pues es que Mi esposa Me mandó Bueno espérame A ver Sin ofenderte ¿Por qué te mandó Tu esposa? Digo No le voy a hablar Yo a ella Para que te acuse ¿Verdad? ¿Pero por qué te mandó? No pues Quién sabe por qué ¿No? Entonces ahí Habría que Un poquito a veces Escarbar ¿No? Pero decía Con todo respeto Digo Si la persona De veras Considera que no tiene Pecado Bueno pues No los tiene Y simplemente No le vamos a dar La absolución Y es inútil Que esté ahí Hincado Porque él Se considera Que no necesita Confesarse Adelante Regrese A su banca Y ahí haga Una oración Simplemente ¿No? Bien El otro Que también Vale la pena Repasar O recordar Es la La obligación De expresar Cuando se está Uno confesando La especie Y el número De los pecados ¿Cuántas veces Se sucedió esto? ¿Cuántas veces Se hizo esto? Lo más que se pueda Y lo mismo Digo esto Por la reincidencia El confesor Tiene que saber La reincidencia El grado de reincidencia En los pecados Que no es una sola vez Sino que ya van Varias veces Que se hace lo mismo Entonces eso Ayudará mucho Para que siendo médico Siendo juez Entonces dictamine Que es lo que Esta persona necesita Por eso es importante El número Y luego la especie Si es grave Si es leve El pecado ¿Qué materia es? Por eso es la especie ¿No? Si es un homicidio Si es un robo Si es Este Un pecado De lujuria Si es un pecado De envidia O de pereza ¿Qué especie De pecado es? ¿Qué género De pecado es? ¿Verdad? ¿Cuál es el objeto Que yo como confesor Estoy tratando? Si es un objeto De lujuria Pues entonces Prácticamente Todo va a ser Mortal A no ser que haya Una excusa ¿Verdad? Entonces la materia La especie El género Del pecado Y la especificación De cuál se trata Es muy importante ¿Verdad? Para que entonces Aquel que es juez Es maestro Es padre Es médico Es Una persona entonces Que va a dictaminar Qué es lo que yo necesito ¿Verdad? Por eso es importante De manera que Por eso Esto requiere De un buen examen Yo a veces Me ha pasado ¿Verdad? Que hay Niños Que llegan A confesarse Y que sí Que los mandaron De otro lado Pero a veces El niño Ni siquiera La mamá Se acerca A decir Mire padre Este niño Va a ser su primera comunión Nunca se ha confesado ¿Verdad? O va a ser su confirmación Nunca se ha confesado Y pues Lo mandaron De la parroquia Sí pues Pero su examen De conciencia ¿Quién lo va a ayudar A hacer su examen De conciencia? ¿Ya lo hizo? No Entonces Entonces a veces Bueno No es que esté uno Enojado Pero a veces La mamá puede ser Que note Que está uno Medio enojado Pero es que sí Hay que tener Una formalidad ¿No? Por eso Esos grupos de niños Que van a hacer Su primera comunión O los de confirmación Que no se han confesado Nunca Por eso Deben de estar Asistidos Por una catequista Que les está repasando Sus pecados Que les está ayudando Para que hagan Su examen de conciencia De manera que Ya cuando pasen A confesarse No estén Apenas recordándolos O apenas Arrepintiéndose De ellos Etcétera Etcétera Y por eso Les decía A veces Es una imprudencia Mandar a los niños Así nada más Tiene que ver Alguien que cuide Que cuando ya El niño va a pasar A confesarse Ya hizo ahí En pleno templo Su examen de conciencia Con mucho cuidado Y el detalle De que la persona Avise al sacerdote De quien se trata Este niño Nunca se ha confesado Entonces ahí también Uno como sacerdote Tratará de una manera Especial a ese niño De alguna manera Con un poco De más cuidado Con más Con más calma Con más Paciencia Por decirlo así ¿Verdad? Pues entonces ahí Decía Por eso es importante ¿No? Bien ¿Qué más nos señala La iglesia? Bueno pues que La confesión De los pecados graves Es obligatorio Hacerlo Al menos una vez al año Si a veces hay personas Que nunca se confiesan Bueno pues nunca Nunca me confieso Pero ahora que estamos En cuaresma O vamos a entrar A la pascua La iglesia me manda Que yo me confiese Al menos una vez al año Entonces todos los pecados Que yo llevo Desde hace un año Que no me confieso Pues entonces voy a hacer Mi lista Porque no creo Ser tan santo Como para no Haber tenido Ningún pecado mortal No lo sé ¿Verdad? A lo mejor si hay personas A veces muy buenas Que de veras En todo un año Pues no No han hecho nada malo Bueno de todas maneras Hacer su examen De conciencia De todo un año Si no tengo Ningún pecado mortal La iglesia De todas maneras Pues me manda Que me haga yo Ese examen Pero si si tengo Pecados mortales Debo de confesarlos Y como ya hace un año Que no los confieso Tengo la obligación De hacerlo ahora Ya sea en cuaresma O en pascua O en otro tiempo ¿Verdad? Pero si Se me manda Es Los pecados graves No confesados Es obligatorio Confesarlos Al año Mínimo Al año No dejar pasar el año No dejar pasar el año Por eso los cuaresmales La práctica de la iglesia De cada año Hacer cuaresmales ¿Qué será eso? Bueno Estos fieles O mis fieles De mi parroquia Puede ser que hay algunos Que en todo el año No se han confesado nunca Y pues hay que moverlos A arrepentimiento Que vengan a unos cuaresmales Seguramente Muchos de ellos Se van a arrepentir Van a reconocer Muchos pecados mortales Que han cometido En todo este año Y que bueno Que se van a confesar Al menos Una vez al año La iglesia ¿Por qué lo hace? Porque ella es madre Porque ella sabe Que si las cosas Se van dejando Un año Otro año Y otro año Pues entonces Las almas Se van acostumbrando Al pecado Y como madre No puede permitir Que sus hijos Se le aparten tanto Que luego cometan Todavía más pecados Esta es la historia Y esta es la génesis Pues a veces De verdaderos delincuentes De personas Que no solamente Van cometiendo Uno o dos pecados Sino van cometiendo Más y más Y se va corrompiendo Más su alma Esa es la historia Es el origen De personas Que han caído Gravemente En situaciones Todavía más Más vergonzosas Y más malas De graves consecuencias De peores consecuencias Para sus almas Por no haberse confesado Por lo menos Una vez al año Y asistido A sus cuaresmales O a predicaciones En la santa misa Que les muevan A conversión ¿Verdad? Bien Y por último De lo que se refiere A esto Pues es Que los fieles Tienen el derecho A confesarse Cuando con el confesor Que ellos quieran ¿Verdad? Si tienen el derecho Los confesores No podemos obligar Nunca a las personas A que se confiesen Con nosotros ¿No? Por eso la disponibilidad A veces Hasta de traer Otros confesores Para que puedan Confesarse Las personas Con quien ellos quieran Esto en los seminarios Es muy importante También en las casas Religiosas Y en las parroquias Tener el cuidado Siempre de ofrecer Cuando estamos En una ciudad Pues las personas Pueden desplazarse Fácilmente A otra parroquia Entonces no hay Mucho problema ¿No? Pero cuando es Una parroquia lejana Donde solamente Hay un sacerdote Seguramente habrá Personas que irán Mejor a la ciudad O irán a otro rancho Para confesarse Adelante Hay que tener Siempre la disponibilidad ¿Verdad? Bien hermanos Esto es lo que Yo Bueno Creo que podemos Tratar acerca De la Sacramiento De la penitencia Sin duda Que habrá Muchos temas Que quedan por ahí Pero estamos abiertos A las preguntas De todos ustedes Si quieren ahondar Algún tema Algún punto Con todo gusto Podemos hacerlo Aquí a nuestros teléfonos De cabina ¿Verdad? Que están Anunciados Después de todo Habrá siempre Muchas cosas Muy importantes Que podemos tratar Con nuestros sacerdotes Con otras personas También que conocen De todo este tema ¿Verdad? Concluido esto Acerca de la confesión Nos queda un tema También referente A esto Que es el de las indulgencias Las indulgencias Que tienen mucho También una parte Importante Que comentarse Pero yo creo Que ahorita El tiempo Ya no nos alcanza Y que Primeramente Dios lo trataremos En el siguiente programa A todos Les agradezco Mucho Su atención Su paciencia Ya saben ustedes Pues por Por el estilo ¿Verdad? Que no No siempre es uno Muy hábil Para la comunicación ¿Verdad? Pero bueno Pues muchas gracias A todos Gracias Que estén bien Que Dios les bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil